¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Casaretto en este espacio para tratar de discernir y escarbar a ver en qué creen los que creen, ¿no? Y un poco haciéndonos ecos de muchos de los comentarios y de las preguntas de la gente y de las dudas, de las inquietudes, hoy con un tema bastante particular y que ha entusiasmado a toda la feligresía católica, ¿no? Que es la llegada del Papa Francisco. Sí, justamente hace unos días se cumplieron dos años del pontificado. Vamos a conversar sobre esto. Dele, un gusto. Bueno, y como anticipábamos recién en la apertura del programa, dos años de pontificado del Papa Francisco parecen mucho tiempo, parecen poco. La realidad es que nadie puede ignorar esta novedad de la Iglesia, ¿no? Y bueno, un poco la idea de hoy era comentar a ver qué características, qué cosas son las que usted considera más importantes, más destacadas. Y yo le voy a transmitir algunas de las que escuché por ahí. Bueno, muy bien. No, en primer lugar, quizás mirando en estos dos años, lo primero fue un gran impacto, ¿no? Para los argentinos sobre todo. Es decir, de golpe un Papa argentino, un Papa latinoamericano. Fue ese impacto que duró como tres o cuatro meses. Fueron tres o cuatro meses donde se generan muchas expectativas. Después empezaron los signos, empezaron al principio los signos, pero que se fueron como, digamos, fueron siempre sorprendiéndonos. Siempre hubo signos de carácter vital que nos sorprendieron. Y uno pensó que en algún momento esto iba a entrar una especie de amesetamiento, que, bueno, que la gente así vería acostumbrando, pero uno tiene la sensación de que no nos acostumbramos al Papa, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que él sigue, con su palabra y con sus gestos, sigue sorprendiendo al mundo, porque me parece que los cambios que ha introducido en la manera de ser Papa, fundamentalmente, son muy fuertes. Y uno estaba siempre acostumbrado a ver al Papa de un modo, y ahora sin perder lo que significa el Papa, después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Nos seguimos sorprendiendo porque sigue, diríamos, manejándose de un modo diverso al que uno espera, ¿no es cierto? Sí, una de las cosas que, por lo menos en algunos comentarios me han llegado, era esto de si realmente lo que está pasando con Francisco es un cambio en la Iglesia o un cambio en el papado. Porque la gente esperaba un cambio muy importante en la Iglesia, capaz como demasiado importante, un cambio imposible en la Iglesia. Pero notoriamente hay un cambio en el papado, lo que no está claro del todo para el ciudadano de a pie, el fiel de a pie, es si esto está produciendo cambios en la Iglesia. ¿Hay cambios en la Iglesia? Bien, yo diría que los hay como nos tiene que ver en la Iglesia, es decir, la gente tiene que saber que la Iglesia de golpe va a producir cambios. Por otra parte, la Iglesia tiene una característica, está animada por el Espíritu Santo, a la gente le cuesta un poco, piensa que es una obra humana, que por lo tanto los cambios que los hombres produzcamos son los que tienen que darse. Y el Papa lo que está haciendo es preguntarle a Dios qué quiere él de su Iglesia en este tiempo, y sobre todo qué quiere del papado en este tiempo. Esto me parece que es un punto clave que yo comprendo que solamente se puede ver a través de la fe, es decir, si uno cree en Dios, por empezar, ¿qué institución puede mantenerse dos mil años? Es decir, todas las instituciones de carácter humano duran un tiempo. Yo acabo de leer la vida de un estadista que fue muy importante en su época, bueno, vivió unos años, lo que dejó duró un poco más, pero después desapareció, ¿no es cierto? Es decir, en cambio la Iglesia, con sus más y con sus menos, en la historia se perpetúa a lo largo de dos mil años, ¿no? Y es muy importante la distinción que acabas de hacer. El Papa está mostrando un modo distinto de ser Papa. Ahora, eso ciertamente tiene una influencia fuerte en la Iglesia, porque la Iglesia tiene esta característica, ¿no? Y es que es extraordinario. Tiene un Papa. Es decir, no hay ninguna organización humana que tenga un liderazgo de una persona para todo el universo, ¿no? Entonces, si esa persona muestra un estilo distinto, sin lugar a dudas, eso se va como transmitiendo. Por otra parte, uno puede decir, bueno, si el que era Cardenal Berrón le llega a Papa, resulta que muchos de estos cambios que él está introduciendo, ya los protagonizó acá, como Cardenal, y humildemente tenemos que decir que esos cambios también él los recibió de la comunidad eclesial argentina, ¿no? En la Argentina, como en toda América Latina, la Iglesia vivió siempre, la jerarquía vivió muy cerca del pueblo. Es decir, los obispos siempre en la Argentina hemos estado con sus más y con sus menos, pero estamos todos cerca de los feligreses, la visita de las parroquias, vivir en un barrio acompañando a un sacerdote. Es decir, todo eso es lo que habitualmente ocurre en la vida de un obispo. La gente por ahí no lo termina de ver, porque además tampoco hacemos publicidad nosotros de eso, ¿no? Pero Bergoglio era típico, que se aparecía en una parroquia, se tomaba en colectivo, aparecía una tarde, yo tengo un cuento, una tarde aparecía en una parroquia, la secretaria no lo reconoció, como obispo le dijo, el párroco no estaba, dice, ¿a qué hora viene? Aquí está la uva, me voy a dar una vuelta y vengo. Cuando vino, el párroco a la secretaria la quería matar. Pero bueno, pero eso que él vivió acá lo traslada a la vida papal, ¿no? Eso es muy importante. Y eso sin duda también tiene una ejemplaridad. Creo, por ejemplo, que la Iglesia Europea no está habituada a vivir así la vida de los obispos. Que en la América Latina sí, ¿no? Claro. Sí, acá no nos suena tan raro, porque nosotros no tenemos obispos príncipes. Hace creo que muchos años que en la Argentina esto no pasa. Lo que sí, también es cierto que pese a que la Argentina, en la Argentina la Iglesia hace muchos años que va siendo de otro modo y que el Cardenal Bergoglio en su momento era como esa cabeza visible, la expresión de la Iglesia, tampoco la Iglesia había cambiado mucho en la Argentina. O sea, tampoco se puede esperar que el Cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco haga una revolución así como demasiado abrupta, demasiado violenta, cuando, como bien usted decía, las cosas son lentas, las cosas son difíciles y desde afuera parece todo más fácil. Claro. Exactamente. Esto es como una estructura a donde cada pieza que se mueve desarma la anterior, ¿no? Yo lo que creo que a la gente se le puede escapar y por eso está bueno que tengamos estos programas y lo digamos, es que uno, por ejemplo, como obispo, uno no es que lo hace un obispo en un lugar y dice, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Uno humildemente trata en la oración preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer. Y en ese preguntarle a Dios intervienen muchas personas con las cuales uno habla, consulta, hay consejos. El Concilio Vaticano II, justamente, a los obispos nos puso consejo previteral, consejo de pastoral, consejo de asuntos económicos. Son consejos a los cuales los obispos estamos obligados a consultar. O sea, le dio una dimensión institucional a una, a cierta formalidad, vamos a decir, más democrática desde la iglesia. Bueno, y el papá también tiene allá muchos organismos a los cuales tiene que consultar para actuar, ¿no es cierto? Es decir, que esos organismos los tendrá que ir adaptando más porque puede ser que hayan quedado un poquito estructurados en el tiempo, anquilosados. Y eso es lo importante. El papá está cambiando el estilo de ser papá y sin duda está cambiando también la curia romana, el modo de hablar de la curia romana. Y esto, evidentemente, tiene una repercusión en la iglesia universal, sin duda, una gran repercusión en la iglesia universal. Sí, con respecto a los consejos, me vino a la cabeza el general Perón. ¿Se acuerda que decía? Que cuando quería que algo no se resuelva, llame a una comisión. Bueno. Entonces, claro, porque a veces la gente nos mira desde afuera o el que está participando en la iglesia y nos ve como medio enfermos de reunionitis. Y los que hemos tenido alguna actividad por lo menos de mayor ocupación, sabemos que toda esta dinámica de la consulta, del discernimiento, de la evaluación, hace que las cosas que ya de por sí son difíciles se hagan más lentas. Probablemente con más probabilidades de éxito, ¿no? Pero en los tiempos que vamos viviendo y en un tiempo histórico donde ya hasta nos cambió el cronos, porque hoy la hora habría que cambiarla, porque hoy nos comunicamos con cualquier parte del mundo en un instante y lo que estamos charlando acá, si lo quisiera estar viendo el Papa, lo estaría viendo en directo y estaría participando por una línea telefónica. Entonces, han pasado cosas en el mundo que hicieron que ya la necesidad de cambios por lo menos se exprese mucho más rápido. Entonces, esos ritmos que necesitamos porque estamos enviciados o porque somos adictos a esa velocidad contrastan con los tiempos de la iglesia. Yo te pongo ejemplos que a mí me parecían muy importantes. Por ejemplo, más de una vez he llevado a algunos empresarios para que me asesoraran cuando era obispo en la parte económica. Claro, y ellos venían y decían, bueno, se toma tal determinación y yo, no, no, en la iglesia no es así. En la iglesia, yo, obispo, creo que hay que hacer esto, tengo que llamar a los sacerdotes y decirles, miren, tengo que convencer a los sacerdotes de que esto habría que hacerlo porque es lo mejor. Pero una empresa no es así. En la empresa se baja una línea. Bueno, la empresa no tiene las características. Es una empresa, ¿no? Y yo en este sentido lo digo también humildemente, ¿no? Yo tengo que participar en reuniones con políticos, con sindicalistas. El episcopado argentino tiene una altísima dosis de democracia. Cuando vamos a sacar una declaración, se trata de que todos estén de acuerdo e incluso a los que no están de acuerdo se te dice, bueno, a ver, qué aspecto no está de acuerdo para corregirlo o qué querés vos que incluyamos. Pero se trata de que una declaración se apruebe por unanimidad, ¿no? Bueno, eso, a pesar de que la iglesia, para la gente, no tiene fama democrática, es muy democrática en sus estructuras, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es lo que el Papa también está queriendo hacer en orden de la Iglesia Universal, ¿no? Él está poniendo, por ejemplo, ha nombrado cardenales de todas partes del mundo, digamos, ha nombrado cardenales inesperados. En Italia, a los que estaban como cantados que iban a ser, no son. Trajo cardenales de lugares pobres, incluido lugares pobres de Italia. Esto, eso, eso es muy importante. Esa es la parte de cambio en la estructura eclesial que él está haciendo y que tiene para mí muchísima importancia en la Iglesia Universal, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, vamos al corte y después vemos un poquito algunos detalles más de cosas específicas, ¿no? Que capaz que la gente vio y no termina de entender la dimensión. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces veníamos conversando con Monseñor Casareto de esta novedad de Francisco, ¿no? Una novedad que no deja de sorprendernos o de llamarnos la atención, a algunos de alegrarnos, a otros de preocuparnos. y dentro de esto usted planteaba usted planteaba este modo distinto de lo que la gente cree respecto de las decisiones de la Iglesia, una Iglesia que es democrática. Algunos otros dicen que es participativa, pero que no es democrática. Está bien. Pero por lo pronto una Iglesia que sale y escucha. Y en ese contexto hay uno de los cambios que sí parecerían ser de los más visibles. Usted corríjame si es que hay otros, aparte de los signos, ¿no? Porque usted bien nombró antes los signos que eran su modo de ser, ¿no? Un modo de ser que muestra la forma de vivir el pontificado diferente. Pero también hay un punto que es importante que tiene que ver con la estructura de gobierno, que es este consejo de cardenales que armó él, el grupo de nueve. ¿Para qué sirve esto? Por empezar son cardenales que representan a cada uno de los continentes. Esto es la clave. Y después yo creo que hay una medida interesante. Él llega y ya tiene una curia romana que está armada. Él podría haber hecho, decir, bueno, suspendo a la curia romana hasta que yo vea. Entonces no hizo eso porque, como es muy inteligente, dijo, bueno, la curia queda igual. Pero yo por arriba de la curia voy a poner un consejo de ocho cardenales que son aquellos con los que más directamente voy a gobernar. Porque la curia es, de alguna manera, el organismo de gobierno natural del Papa. Entonces, de golpe, le pone un organismo que está por encima de esa curia y entonces a la curia la deja un poco con una cierta expectativa a que pase el tiempo y que él vaya pudiendo hacer los cambios que cree necesario. Esto es una medida de una gran inteligencia, de una gran astucia, por decir así. Y el Papa en eso ha puesto todo lo que verdaderamente él vive interiormente, ¿no? Decir, bueno, muy bien, hay que hacer cambios, no los sacamos artísticamente. No voy a decir, saco todos los cardenales que están. No, vamos a ver quién es más apto para este cargo, quién no lo es. Entonces, muchos de los que están son aptos, no les tengo por qué cambiar, pero de alguna manera los pone a todos en una especie como de suspensión y va ubicando en los distintos cargos de la curia las personas que las ve más afín con este momento de la Iglesia. Otra cosa muy importante, la Iglesia católica ha sido una Iglesia más occidental, pero el cristianismo noció en Oriente. Y en Oriente hoy en día se están dando las persecuciones, los martirios. O sea, una Iglesia muy viva. Una Iglesia además que sufre, una Iglesia porcentualmente menor, pero que tiene mucha fuerza. Y entonces, justamente el Papa tiene que universalizar la Iglesia y tiene que seguir trabajando la línea ecuménica de unión con los ortodoxos que están en Oriente. Y bueno, él está dando mucha más importancia a esa Iglesia oriental para que la Iglesia sea realmente universal. Por otra parte, la Iglesia en África y en Asia porcentualmente son Iglesias que tienen el 20% de los habitantes, más o menos, de promedio, ¿no? No como acá que tenemos el 90%. Pero es un 20% de una fuerza muy grande, de una vivencia católica muy grande. Una Iglesia muy pujante, con muchas vocaciones, con muchas vocaciones. Las congregaciones religiosas que no tienen vocaciones en Europa, por ejemplo, y no tienen a veces en América, están teniendo muchas vocaciones en Asia y en África. Entonces, todo eso el Papa lo tiene que mirar, lo está observando, porque como decíamos antes, él tiene que ver cómo está actuando Dios, qué es lo que Dios está suscitando, y todo eso lo tiene que llevar a Roma. Entonces, hay toda una universalización de la Iglesia que es importante. Hay que reconocer esto clarísimo, por ejemplo, con Benedicto. Esto no se supo mucho. Benedicto trató de lograr un acuerdo con el gobierno de China para que se respete la Iglesia en China y para que la Iglesia en China, la Iglesia que está en China, que es siempre una Iglesia perseguida, pueda ser mucho más integrada en la vida de los chinos, ¿no es cierto? Bueno, todo ese trabajo se viene haciendo y el Papa lo tiene que concentrarlo y tiene que ocuparse especialmente de esas Iglesias que están naciendo con tanta pujanza, ¿no? Claro, y que uno, la realidad es que desde lejos no tiene una percepción clara de eso, ¿no? Y nosotros somos, claro. Te enterás por los diarios porque viste una cosa que te espanta, pero deben haber pasado cosas igual de espantosas con un grado menor desde hace muchos años y nosotros no las percibimos. Exactamente. Capaz que, claro, en la demanda de las cosas que se esperan que cambien de la Iglesia, en las demandas de la gente en general, no está en ocuparse de la Iglesia Oriental, lo que no quiere decir que no sea una prioridad de la Iglesia. Claro. Me parecía interesante también, a ver si estoy acertado o no, que como que el Papa trajo otra novedad, por lo menos de los últimos tiempos en la Iglesia, que es hacerse cargo de la división. porque se lo ve con mucho valor para hacer frente a las dificultades y que no le tiene miedo a las divisiones y que justamente a partir de las divisiones él va como volviendo a entretener. ¿Qué estás entendiendo por la palabra división? Luchas, no tienen problema en pararse de un solo lado. Yo noto que él se para en donde tiene que pararse y no le preocupa quedar bien. Se para donde tiene que pararse y eso produce una división. Un poco lo que nos enseña Jesús, es decir, en la vida tenés que elegir un lugar. Sí. No podés estar en tres lugares. Entonces, si elegís, si no elegís un lugar, no estás en ningún lado y si no estás en ningún lado, no estás siendo fiel ni a tu vocación, ni a tu misión, ni a los dones que recibiste. Y a mí me llama la atención esto de que el Papa Francisco se para donde quiere pararse. Está bien. Yo lo que no usaría es la palabra división porque eso no es lo propio de un cristiano, ¿no? Lo propio de un cristiano es tratar de congregar, de unir, pero desde la verdad. Y entonces, él se para, como decís vos claramente, en donde ve que está la verdad y eso puede producir polémica, puede producir algún malestar y eso es lo que no le interesa, no le importa, evidentemente. Eso no le importa. Eso es exactamente. No le preocupa. No, tal cual. Qué bárbaro. ¿Qué podemos esperar del Papa Francisco, monseñor? ¿Qué podemos hacer por él? Esperar. Ah, esperar. Primero esperar. Después, ¿qué podemos hacer? Él lo pide todo el tiempo. Yo creo que él ha superado las expectativas ya. En gran parte, yo creo que ha superado las expectativas, es decir, muchos fieles no esperaban del papado todo lo que está produciendo el Papa, ¿no es cierto? Eso me parece que es bastante claro. Yo creo que un Papa tiene que ser un hombre de Dios, un hombre que ejemplifique lo que vive espiritualmente. el Papa sin duda alguna es un hombre de una gran vida espiritual y a mí eso es lo que me entusiasma. Vuelvo a insistir que él todo lo piensa desde Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo podío tener acceso después de ser Papa hablé con él en una rara conversación nada más pero me doy cuenta cuando él era cardenal que él todo lo pensaba con ese discernimiento que se suele decir ese término, ¿no? A ver, discernir los hechos como van ocurriendo y cómo habla Dios a través de los hechos a medio de lo que él pueda recibir interiormente en su oración en su mano a mano con Dios ver en la realidad cómo se va manifestando Dios qué está diciendo Dios, ¿no es cierto? Y yo lo primero que espero es eso que él siga siendo como un signo de esta búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Y que a toda la iglesia nos pongan este dinamismo ¿no? Que en la iglesia desaparezcan esos personales personalismos que son tan fuertes y que se mueven nada más que conforme a una búsqueda de, bueno, de quedar bien, de ubicarse, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere? Y si lo que Dios quiere en un momento de tener que uno tenga que pasar con una actitud muy humilde pero por malos momentos, bueno, es lo que Dios quiere por profesar la verdad, ¿no es cierto? En segundo lugar, podemos seguir esperando de él este testimonio, ¿no? A mí me parece que este testimonio que nos lleva a la misión esto ha sido muy claro, ¿no? Una valoración de la pobreza, un amor por los pobres, una iglesia que salga, ¿no? Una iglesia que esté siempre en salida, una iglesia misionera. Me parece que esto que ha acentuado tanto, que lo sigue acentuando, esto me parece que también lo podemos seguir esperando, iglesias que no se encierren, comunidades que no se cierren sobre sí mismas sino que estén siempre abiertas y sobre todo abiertas a la necesidad del mundo, a la necesidad de los pobres y bueno, creo que la expectativa va por ahí. Hay quienes quieren también otro tipo de reformas, por ejemplo, la comunión a las, a la de los vueltos a casar, hay quienes hablan del celibato serrotal, yo creo que el Papa en eso está esperando los sínodos, ahora va a haber un sínodo sobre la familia y en el sínodo ya hubo un sínodo sobre la familia, se escuchó, ahora en este sínodo creo que va a ser un sínodo más deliberativo pero esto es muy claro, los sínodos son reuniones de obispos de todo el mundo, de laicos también de todo el mundo y él quiere escuchar eso y quiere que también lo ayuden a tomar decisiones a través, entonces estas reformas que la gente espera puede ser que sean las que espera la gente, no se sabemos todavía si son las que Dios quiere y el Papa tiene que hacer un discernimiento para ver qué es lo que Dios quiere sobre esto, ¿no es cierto? Ahora es fuerte lo que dijo, yo no sé si le escapó pero dijo está esperando y habló de tomar decisiones, o sea, frente a otros momentos de la iglesia donde de estas cosas no se podía ni hablar, hoy están por lo menos en oración, están en escuchar la opinión de los demás, en ver qué sucede en otros lados y yo para terminar me gustaría asociarlo con otra otro desafío muy grande en el que se mete el Papa pensando en esto, usted dice es un hombre de oración un hombre que escucha lo que Dios le va proponiendo que pretende y espera escuchar lo que Dios le propone nos propuso un año de la misericordia si empezáramos a leer nosotros la vida y el mundo desde la misericordia de Dios es una revolución impensada esto me parece tan importante que vale la pena que tengamos otro programa sobre esta cuestión el próximo lo hacemos sobre esto como no bueno recibimos por ello gracias recibimos por ello y ¡Gracias!